¡Uy! 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 En el vídeo ¡Hola hermosas y hermosos! Hoy como veis en el título os traigo un nuevo vídeo de productos terminados Y como sabéis aquí tengo yo mi caja de la basura Y a partir de ahora os voy a enseñar estos vídeos de 10 en 10 Vale, voy a enseñar 10 productos, 10 productos, 10 productos Porque si no el vídeo se hace eterno Porque esta caja por ejemplo la tengo ahora mismo petada Y nos voy a enseñar todo Porque el vídeo se va a hacer eterno de la vida Así que voy a coger 10 productos aleatoriamente Vamos destacándolo Y os lo voy enseñando así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Madre mía tengo una caja petada de cosas Voy a empezar con este shampoo, vale Que os lo enseñé hace unos cuantos vídeos Y dejé de utilizarlo porque dejaron de fabricarlo Pero todavía me quedaba ahí una caja Y este shampoo tiene sulfato Entonces cuando me hice el anterior alisado Dejé de utilizarlo para que no me estropeara el alisado Como se me quitó ya el alisado Pasaron los meses, se me quitó el alisado Volví a utilizarlo Y la verdad es que este shampoo me encanta Me dejaba el pelo súper bien Me lo hidrataba y todas esas cosas Pero lo malo, que tiene sulfato Y que ya no lo fabrica Entonces obviamente no lo volveré a comprar Otra cosa que tengo por aquí es esta mascarilla Ultra nutritiva de TAE, vale Se llama Keratin Gold Esta mascarilla me encanta Igual es súper bien, vale Esto me lo dieron de muestra Un día que fui a versión profesional A la sede de modelo de pelos Y me dieron un montón de cositas de TAE Y esta mascarilla la verdad es que me encanta Deja el pelo súper suave Es que esto lo deja muy bien Es que parece que el pelo está nuevo Está muy bien la verdad No sé si... Es que la verdad es que esta mascarilla no la he visto por ningún lado Me la dieron allí pero después no la he visto Supongo que la vendieron en los gremios No sé el precio que tiene nada Pero esta mascarilla está muy bien Muy buena Lo siguiente es esta muestra de Nuxe La Bio Beauty Bio Beauty O algo así se llama, no sé Es una crema hidratante Que creo que me la dio Lorena No se me acuerdo Creo que me la dio ella porque a ella no le iba bien Ella tiene la piel... Creo que la tiene grasa Y no le va muy bien O sea, no le iba bien Le sacaba un montón de brillo Creo que me dijo, no sé, no me acuerdo, ¿vale? Si me estoy confundiendo, perdón Pero creo que era así Y me la dio porque yo la tengo seca Aunque últimamente mi piel ha pasado a ser grasa Que mi piel no tiene personalidad Ella cambia como le da la gana Pero la verdad es que me va muy bien Esto olía genial Uff, es que huele como a limoncito Huele súper bien Hidrataba mucho Y me ha gustado mucho Y la verdad no sé cuánto vale Y dónde la venden ni nada Pero me gustó mucho ¿Alguien me lo ha probado? Que me diga, que me diga Lo siguiente que tengo por aquí es esta mascarilla Que la... Espérate Si consigo abrir la leche que está pegada, ¿vale? Era esto de aquí así ¿Dónde está? Así Es la mascarilla esta de negra Que te pones por aquí Que es para quitar tus puntos negros Pues esta es la Compré en Aliexpress Y la verdad es que salió muy bien No recuerdo el precio ni nada de eso No me acuerdo No me acuerdo Pero funciona muy bien Y esta no sé si la volveré a comprar Tengo ahora mismo otra de otra marca Y no sé si compraré esta Porque si lo buscan Aliexpress Lo mismo me mandan esta Que me mandan otra cosa Aliexpress Tú sabes que las marcas van como la dana Pero que está muy bien Si veis esto de Bioacua Con letras chinas por ahí Compradlo que está muy bien Lo siguiente que tengo por aquí Es este desodorante Que también os lo enseñé En otro vídeo de productos terminados Como veis yo bebo desodorante Y me gusta mucho Es antibacteriano Que hace que no huelas a sudor Cuando sudas Y nada Lo único malo que le saco Es que como te pases de cerca Te deja todo lleno de polvo de talco Es una mierda Porque te lo tienes que quitar Y volver a echarte Porque si te sale el polvo O sea si te mancha el polvo de talco Es que no se ha echado bien ¿Vale? O sea te lo tienes que echar de lejos Y darte así un poquito a poco Como te lo acerques mucho Y si te queda esto blanco De verdad que te lo tienes que quitar Y volver a echártelo Porque te deja pringada Y no, no queda bien Es lo único Y tienes que tener cuidadito con esto Pero bueno no me importa Es un riesgo Que estoy dispuesta a correr Y nada Yo este lo compro en el campo Como voy a comprar el de hombre Porque el de mujer no existe Y si existe No lo tienen allí Ni lo he visto en ningún otro supermercado Pero bueno Y no sé Pero si no me acuerdo Es que tengo muy mala memoria Después por aquí Tenemos esta espuma de Georgie ¿Vale? De rizos descarados Que la he hecho usando Hace poco Porque como veis En unos vídeos anteriores Me dejé el pelo un poco rizadito ¿No? Ya se me fue el alisado Y me lo dejé rizadito Y me estuve echando esto Que la verdad Esta espuma ha durado un montón Porque si sabéis Yo me aliso Me hago el alisado Cada dos por tres Bueno pues esta mascarilla Tiene las tiras de tiempo ¿Vale? Y esta última vez Que lo he utilizado Pues ya la he gastado Y la verdad que esta es la que me gusta Para hacerme los rizitos Y esas cosas La que me gusta es la de Georgie Me gusta más como Como dejar pelo Lo demás como que la pelmaza mucho Y se queda muy diesto Y después para quitarlo Cuesta mucho trabajo Esta cuando después Te moja el pelo Aunque no sea para lavártelo Simplemente para lavártelo Te deja el pelo súper suave Yo no sé qué es lo que tiene Yo sé que el pelo no está limpio Y todas esas cosas Pero tú después Te tocas el pelo Después de echarte la espuma Te tocas el pelo Debajo del agua Y te dejas el pelo súper suave Y además huele bien No sé Muy raro Tampoco sé deciros cuánto vale Porque se la tira de tiempo Que lo compré Y si no lo voy a comprar O no No lo sé Por ahora no Porque me acabo de hacer alisado ¿Para qué? ¿Para qué? Otro producto terminado Es este acondicionador de Bavaria El de vinagre Que nos lo dieron en el Beauty Sevilla Y yo no lo he utilizado Porque no utilizo acondicionador Acondicionador Para mí me parece una tontería Al acondicionador Porque yo es que me pongo Mascarilla Y ya con eso lo hago todo Es que al acondicionador El acondicionador es lo que más Para pelos cortos Por ejemplo Y me ha de tener pelo corto Y la he usado a ella Y dice que le ha encantado Que le gusta mucho Y que está muy bien Pero le he dicho Mamá cuando lo gastes No lo tienes Y me dice que te ha parecido Me ha dicho Tú di que está muy bien Que me ha gustado mucho Ya lo he dicho Mamá, mamá Ya lo he dicho Y la verdad es que no huele a vinagre Ni nada de eso No Huele un poquillo fuerte Pero no a vinagre No sé que huele No sé que huele Pero a vinagre no huele Y nada, muy bien Y yo utilicé el shampoo Y la mascarilla ¿Qué utilicé yo de esto? Mascarilla y el shampoo El shampoo Utilicé el shampoo Y la verdad es que iba bien Nada del otro mundo Pero iba bien Después tenemos por aquí Mi esponja Mira Que la voy a tirar ya Porque estaba en las últimas Y esto creo que me venía En un cofre De hecho que me regalaron En la Navidad Fiste ¿Dónde está esto todavía? Porque yo esta esponja La vestirlo mucho Se le sale a lo mejor Un de esto Pero lo meto por aquí Para que siga sin compacto Aún así Esto lo eché a la caja Hace un mes O dos Es que hace tiempo Que no grabo esto La verdad Y ya he puesto que a cambiarlo Y ya me compro De uno del mercado Y por último El Ultraplex Que como viste Lo utilicé cuando me hice La decoración De estas rubias Que tengo por aquí A parche Y se me quedó el pelo Súper bien La verdad es que esto Si que recomiendo utilizarlo Y creo que este kit No llega a los 10 euros Después como dije Yo tenía que utilizar Cuando yo me fui a lavar pelo Y yo tenía que seguir Utilizando un serum Que tenían aquí Era un suero O tenía Cuando terminabas De lavarte el pelo No mentira Era un suero Que te tenías que echar Dejarte los 10 minutos Y después te lavabas El pelo normal Pues si te acabas El pelo súper bien La verdad Estos productos Los recomiendo un montón Lo venden en Maquillalia Y ya digo que nos llega A 10 euros Me encantó Si algún día me vuelvo A hacer coloraciones O lo que sea Utilizaré esto Y nada Eso ha sido Todos mis productos Terminados Espero que os haya gustado Que nos haya hecho muy largo Y nada Espero veros Por mi próximo vídeo Muchas gracias por verme Chau 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 Chau